Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Tuvimos que salir y no volver Tuve que explicarles que a mí me pasaron cosas muy feas Con mi padrastro y mi mamá no me creyó Y la pregunta de él ¿Por qué tu mamá no te creyó? Que si fue que yo no grité muy duro Procediendo a la acusación penal Por los delitos de abuso deshonesto Violación, agravante y acoso sexual Este juicio implica muchos riesgos Y estoy dispuesta a asumirlo ¿Cuál es la cicatriz que más te duele? Creo que la pérdida de mi madre por ahora Es lo más difícil Rosario me decía Que quería pedirle perdón al pueblo Por tener una hija Que había traicionado los principios Del Frente Sanitario de la Universidad Nacional Daniel Ortega era la revolución Porque él me decía Yo soy la revolución Y por lo tanto mi acusación Se convertía en un acto de amenaza a la revolución Cuando el padrastro es presidente Cuando el padrastro tiene todo el poder Todo el país es su casa Nosotros estábamos poderosos En frente a este gobierno Que estaba haciendo lo que ellos querían hacer Para ti No fue a través de las cosas buenas Que te cambiaste nada Fue a través de la acción ¿Y por qué te metiste a la revolución? Para ver mi trabajo ¿Y por qué más te metiste? Porque me gustaba Cuando yo me junté a los sandinistas Mi vida toda ha cambiado La represión, había falta de libertad Pero también había una enorme pobreza I jumped to the conclusion That things have to be changed El ex marido Él no se daba cuenta Que tenía granadas Bombas de contacto Rifles 22 Y yo le digo Quiero hablar con el jefe Y yo le digo Yo soy la jefa Él dice Yo no me rindo Ante una mujer Everybody left Our husbands The more independent You become The less you want To be told What to do Victoria's sandinista rebels Marched into Nicaragua's Capital city Of Benaco Today We had to start From scratch Everything was possible There was a lot Being said That women were equal But it was not So we had to Fight a revolution Inside the revolution We were important During the war And then we were Marginalized How do you make Change is the question For women The sandinista rule Is a communist Reign of terror They're building hospitals They're building schools One should understand Why it is that The president of the United States Does not want you To go down Nadie cede poder Por su propia voluntad Así es Caída de árboles Techos desprendidos Y caída de postes Del tendido eléctrico Dejó lluvia Y vientos huracanados En Caribe Norte Y Sur De Nicaragua Donde es su bandera Opositores Entregan banderas Azul y blanco A conductores De vehículos En Managua Daniel Ortega Solo piensa En su propia paz Y es una falacia De que no le hace Daño a nadie Reaccionan Madres de Abril Y analistas políticos Madres de Abril Realizan Piquete Express Bajo asedio policial Luego de firmar Convenio con Alianza Cívica Para presionar Por justicia Para las víctimas De la represión Ejército Debe presionar Para buscar Una solución A crisis política Y que revelen Hombres de ONG Que supuestamente Sondearon Golpe de Estado Aseguró José Adán Aguerri Presidente Del COSEP Policía Sandinista Detuvo Y luego liberó A Elsa Valle Zayda Hernández Y Lady Vulgaraza Cuando regresaban De una reunión Comisión De la OEA Se reúne Con Gonzalo Conque Jefe de Gabinete De Luis Almagro La comisión Está encargada De realizar Gestiones diplomáticas Para solución pacífica En Nicaragua Secretario General De la OEA Luis Almagro Condenó La muerte Del campesino Marvin Blandón Decapitado En San José De Bocai Ginoteca Gracias Por informarse A esa hora Con 100% Noticias El canal Del Pueblo Le saluda A Leticia Gaitán Y de inmediato Pasamos Al detalle De nuestras Informaciones Caída De árboles Techos Desprendidos Y caída De postes Del tendido Eléctrico Deja lluvia Y vientos Huracanados En Caribe Norte Y Sur De Nicaragua Para conocer Mayores Bueno Vamos a dejar Las imágenes De lo que se vive En el Caribe Norte Y Sur De nuestro país Tres Ya De Norte Y Tres Tres De Norte Haja De Norte ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los nicaragüenses y el ejército hace un esfuerzo en ese sentido también. Creo que todos los nicaragüenses somos afectados por esta crisis, igual son afectados los miembros del ejército, igual son afectados los miembros de la policía y desde ese punto de vista esta es una realidad que no se puede esconder. Así es que por el otro lado, que si dice que hay organizaciones que están atacando o buscando un golpe de Estado, creo que si tiene esa información que es la pública, o sea, el discurso de tener una doble narrativa. Madres de Abril realizan piquete exprés bajo asedio policial luego que firmaran un convenio con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para presionar por la justicia para las víctimas de la represión. Donaldo Hernández de La Voz de América nos informa. ¡Las madres no se rinden y exigen justicia! En medio del enorme despliegue de efectivos de la policía, las madres de los ciudadanos que murieron en el contexto del conflicto sociopolítico de Nicaragua protestaron para exigir al Estado justicia y reparación. Susana López forma parte de la Asociación Madres de Abril, organización sin fines de lucro conformada por las familias de las víctimas de la violencia. Bueno, como Asociación de Madres de Abril nosotros lo que seguimos exigiendo es la verdad, la justicia, la reparación y exigimos la no repetición. Mi hijo cumplió ahorita, el 14 de julio cumplió un año de asesinado. No hay ninguna aclaración sobre ese asesinato ni ninguno de nosotros otro asesinato. Este miércoles las madres de abril firmaron un acuerdo de colaboración con varios sectores de la oposición, cuyo propósito es contribuir a la demanda de justicia ante la comunidad internacional. Lucha internacional, llevar todos estos casos en la medida que se tenga toda la documentación a los organismos internacionales, lucha nacional, presión para que aquí se dé justicia y esperar también que con el cambio democrático se pueda hacer una reforma integral al sistema de justicia para que este sistema de justicia en verdad imparta justicia a las víctimas. En junio de este año, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una ley de amnistía que eximió de responsabilidad penal a todos los involucrados en el conflicto. Esta legislación ha sido calificada por las Madres de Abril como un acto de impunidad. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández de La Voz de América, para 100% Noticias. La policía sandinista detuvo y luego liberó a Elsa Valles, Zayda Hernández y Karelia de la Vega, conocida como Lady Vulgaraza, cuando iban a un encuentro con Madres de Abril. La detención fue durante unos 15 minutos, según Karelia de la Vega. Veamos. Fuimos interceptados por una camioneta llena de policías, como con cuatro motos, las motos traían dos policías orteguistas, mandados obviamente y dirigidos por el régimen de Daniel Ortega solo para callarnos y solo para amedrentarnos. A nosotros nos detuvieron aproximadamente 10 a 15 minutos y los chicos ya se encuentran en un lugar seguro. Yo ya me encuentro también en un lugar seguro y pues la situación cada vez es más dura para las personas que estamos protestando y que estamos exigiendo la justicia y que estamos exigiendo la liberación de los presos políticos y que también estamos exigiendo que se nos respeten nuestros derechos. Ya lo dice la constitución política si lo queremos nosotros manifestar en el artículo 54 que nosotros tenemos derecho a manifestarnos. Y pues hoy la policía nos detiene por varios minutos, 15 minutos, y nos ofende y nos dice que ellos tienen que andar atrapando ladrones, personas delincuentes y pues que por nosotros ellos no estaban haciendo su trabajo. Nosotros no veníamos haciendo nada, ni veníamos faltándole respeto a nadie, ni veníamos tampoco haciendo nada indebido, ni tampoco somos delincuentes para que nos traten de la manera que nos han tratado, porque nos ofendieron con malas palabras, con vulgaridades, la policía orteguista. Encapuchan y golpean al joven Ulises Rivas tras la audiencia que se realizó en su contra por el supuesto robo agravado y lesiones leves. Ulises estaba exiliado en Costa Rica, regresó a Nicaragua por el cáncer que padecía su padre. Y fue en ese momento en que la policía sandinista lo detuvo tras su regreso a Nicaragua. Veamos el siguiente reporte con los colegas de Radio Corporación para 100% Noticias. Autoridades judiciales realizaron ayer la audiencia inicial en contra de Ulises Josué Rivas, que fue detenido el pasado 1 de septiembre en Comalapa, Chontales. En dicha audiencia lo acusan por el delito de robo y lesiones en Estados Unidos. Ya se le realizó la primera audiencia, pero realmente dicen que es de unos que son por lesiones de una pareja en Estados Unidos, cosas que no existen, pues. Más que todo es un montaje lo que le están haciendo al muchacho. Y aparte de eso, una vez de que él terminó la audiencia preliminar, fue encapuchado y fue golpeado fuertemente. Su tía Saida Lisset Urbina denunció ante los defensores del pueblo que los delitos imputados en su contra son falsos y que la detención corresponde a que el joven se ha manifestado en diversas ocasiones contra el gobierno de los Ortega Murillo. Por ese motivo, por haber apoyado pues lo que es la marcha de este azul y blanco. La verdad es así. ¿Qué pedimos a la policía? Bueno, que nos dejen en paz, pues directamente, que dejen esta represaria contra todos los muchachos porque todos están sufriendo, que ya se acabe esto. La verdad es que las cosas de que lo han tratado demasiado mal. Es un muchacho muy honrado y nosotros no estamos acostumbrados a robarle ni tampoco a violentar a nadie. Los familiares de Ulises Rivas, al igual que la agrupación de abogados, ya se comunicaron con el Comité de Cruz Roja Internacional para registrar este caso. Hemos establecido nosotros contacto con el Comité de la Cruz Roja Internacional. Han tenido comunicación con la tía de Ulises para efecto de coordinar y ver la posibilidad a lo más inmediato posible de que sea visitado el joven y ver las condiciones de salud que éste tiene. Es lo que podemos referir nosotros como defensores del pueblo. Tuvimos un pequeño problema ayer para hacer acto de presencia, no obstante se realizó la audiencia preliminar, pero vamos a retomar a partir de hoy el caso para efectuarle seguimiento. Tanto en la defensa como en el seguimiento al caso, como derechos humanos. Y yo les suplico, verdad, a los de la Cruz Roja, que tomen en cuenta, como hablé ahorita, que vayan a ver el estado de salud donde la policía orteguista ha maltratado a este muchacho atrozmente. La población nicaragüense continúa denunciando el nuevo modo operandi de las autoridades orteguistas de imputar delitos comunes a quienes han protestado en contra del gobierno. Este es un reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. 100% Noticias está siendo retransmitido en estos momentos por la señal costarricense Ticavisión. También le recordamos que usted puede suscribirse a nuestro canal en YouTube, 100 Noticias Nicaragua, y activar nuestras campanitas de notificaciones. En otras noticias, la líder opositora Irlanda Jerez, expresa política, denunció el cierre de su último negocio en el mercado oriental como parte de la persecución del régimen de Daniel Ortega. Veamos. Este 4 de septiembre, la familia Jerez, mi familia, ha hecho oficialmente el cierre del cuarto y quinto negocio de nuestra familia, Tienda Irlanda e IJ Display. A esto se suma la bodega Solotlán, que el pasado 14 de junio fue simulada una quema en la que entraron bomberos y policía para saquear. Nuestros negocios han sido totalmente quemados, confiscados y saqueados. Tienda Luna, el 29 de abril del 2018, fue totalmente quemada. Posteriormente, nuestro negocio en el mercado Guanuca Matagalpa, el billetazo, sigue aún hoy tomado por la sobrina de la magistrada Juana Méndez. Nuestro tercer negocio, Almacén Venus, fue saqueado, confiscado y continúa tomado por el régimen y por testigos que se han prestado infamemente a favor de esta narcodictadura terrorista que criminaliza a todos los nicaragüenses. El 26 de octubre del 2018, Almacén Venus, fue totalmente saqueada. Inclusive, la policía orteguista llevaba cantidades de ropa, robándose todo lo de nuestro negocio. Hoy, este día 4 de septiembre, Tienda Irlanda e IJ Display cierran oficialmente las puertas para todos nuestros clientes y amigos que nos han visitado y nos han apoyado durante estos meses difíciles. A esa hora le recordamos que usted puede informarse a través de nuestra página web www.ciennoticias.tv www.ciennoticias.tv y estar informado de las noticias nacionales e internacionales. También suscríbase a nuestro canal en YouTube 100 Noticias en Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. Gracias por habernos acompañado y los dejamos con nuestros titulares. Caída de árboles, techos desprendidos y caída de postes del tendido eléctrico. Dejó lluvia y vientos huracanados en Caribe Norte y Sur de Nicaragua. Opositores entregan banderas azul y blanco a conductores de vehículos en Managua. Daniel Ortega solo piensa en su propia paz y es una falacia de que no le hace daño a nadie. Reaccionan Madres de Abril y analistas políticos. Madres de Abril realizan piquete exprés bajo asedio policial luego de firmar convenio con Alianza Cívica para presionar por justicia para las víctimas de la represión. Ejército debe presionar para buscar una solución a crisis política y que revele nombres de ONG que supuestamente sondearon golpe de Estado, aseguró José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Policía sandinista detuvo y luego liberó a Elsa Valle, Zayda Hernández y Lady Bulgarasa cuando regresaban de una reunión. Comisión de la OEA se reúne con Gonzalo Conque, jefe de gabinete de Luis Almagro. La comisión está encargada de realizar gestiones diplomáticas para solución pacífica en Nicaragua. Secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la muerte del campesino Marvin Blandón, decapitado en San José de Bocay, Ginoteca. ¡Gracias! 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 Lo que pasa en el mundo, en pocas palabras, con Omar García. Este 4 de septiembre el Papa Francisco viaja a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Dice que después de cuatro años, regresa al África Negra como peregrino de la paz, la esperanza y la reconciliación. En julio, el presidente de Mozambique viajó a Roma para preparar la visita al Centro de Atención a Enfermos de Sida que la comunidad de San Egidio tiene en Maputo. En Madagascar, el Papa visitará un monasterio de carmelitas descalzas que en esa ciudad da un entorno digno a miles de personas que vivían en un basurero. El Papa mantendrá encuentros con líderes políticos de los tres países y les pedirá que den ejemplo en el respeto de la ley y que combatan la corrupción para resolver los problemas del continente. Las oficinas de la ONU sobre asuntos humanitarios informó que las consecuencias en Bahama son catastróficas tras el paso del huracán Dorian. Dorian tocó tierra el fin de semana en el Cayo Elbo de la isla Ábaco, donde viven unas 51.000 personas que sufren las consecuencias ahora de las inundaciones masivas. El primer ministro confirmó que cinco personas perecieron y la Organización Internacional de las Migraciones calcula que unas 30.000 personas habrían sido directamente afectadas y 13.000 viviendas destruidas. Los equipos de la ONU junto con la Agencia de Manejo de Emergencias por Desastres del Caribe se encuentran en la zona. En Estados Unidos respiran un poco más aliviados aquellos que invirtieron sus ahorros para protegerse de las lluvias y vientos del huracán. Hubo algunas críticas contra el presidente Donald Trump, pero hizo lo suyo al reunirse con los especialistas en emergencias para que lo pusieran al día. Debilitado en unos tres grados, pero aún peligroso, se alejó de la isla Gran Bahama, en donde estuvo estancado por casi 18 horas, causando destrucción sin precedentes. Como estaba pronosticado, Dorian giró lentamente hacia el noroeste en aguas del Atlántico y empezó no solo a perder fuerza, sino a desorganizarse como sistema, por lo que podría alejarse totalmente de Florida este miércoles. En la República Democrática del Congo, de los 850 niños que han contraído el virus mortal del ébola en el noroeste del país, unos 600 han perdido la vida a causa del brote desde que comenzó la epidemia en agosto de 2018. La noticia de que ya se cuentan más de 2.000 muertos entre los 3.000 casos detectados, debería llegarnos como un grito que nos hiciese intensificar los esfuerzos para derrotar esta terrible enfermedad y poner fin al brote, reclamó Edward Beigveder, representante de UNICEF en ese país. Estas y otras noticias internacionales en nuestro canal de YouTube solo nos buscan como Omar García o en pocas palabras. Ahí vamos a tener una variedad de entretenimiento internacional y por supuesto lo más importante de la actualidad mundial, ciencia y tecnología y los nuevos descubrimientos. Nuestro canal en YouTube en pocas palabras con Omar García. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Estamos en 100% Entrevista. Les saluda Lucía Pineda Uau. Gracias por vernos por www.100noticias.tv en toda, pero en toda la bolita del mundo. Así también por estar pendiente de nuestro Facebook de 100% Noticias y de nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua, le da clic a la campanita de notificaciones y le van a llegar todos nuestros videos en vivo y también los que estemos compartiendo. Bueno y Daniel Ortega se mostró bastante suplicante en la noche del martes durante el desfile militar. Esto en el contexto de que prácticamente pues ya este miércoles se comenzaron a aplicar un reglamento de las sanciones hacia su esposa, su hijo y funcionarios más allegados que habían sido ya sancionados bajo la ley Magnitsky Act. En un breve discurso en el que exactó la historia del ejército de Nicaragua, Ortega dijo que invocaba a Dios, a Cristo para que se respete el derecho a la paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños y que pedía, déjenos vivir en paz que no le hacemos daño a nadie, dijo Daniel Ortega. Sobre este y otros temas que han también causado polémica esta semana por la oposición del ejército de Nicaragua, pues vamos a conversar con Suyén Barahona, ella es la presidenta del movimiento renovador sandinista MRS y luego se nos va a unir a esta conversación Francis Valdivia, quien es del movimiento Las Madres de Abril. Suyén, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida Suyén, tanto tiempo. Gracias Lucía, contenta de estar acá con vos y con toda tu audiencia que te extrañamos tanto por tantos meses ahí en la cárcel, pero que estábamos seguros que saldrías. Gracias Suyén. Bueno, queríamos tus reacciones sobre lo que dice Ortega, no le hacemos daño a nadie, para comenzar desde aquí y luego retroceder un poco sobre las declaraciones del jefe del ejército, Julio César Avilés. Cuando Ortega dice, déjenos vivir en paz, que no le hacemos daño a nadie. ¿Cómo te cae esta frase a los nicaragüenses? Sí, los nicaragüenses somos los que hemos estado demandando que nos deje él vivir en paz, que nos deje vivir esta dictadura en paz. Él es, junto con otros de sus paramilitares, el cuerpo policial, él ha sido el responsable de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en este país. Él es el que no está permitiendo que el pueblo de Nicaragua viva en paz. La dictadura de los Ortega Murillo es la causante de que más de 80.000 hermanos y hermanas nicaragüenses estén en el exilio, que más de 400.000 empleos hayan sido perdidos. Nosotros, el pueblo de Nicaragua, demandamos vivir en paz y por eso hemos estado clamando que haya respeto hacia nuestros derechos, a nuestro derecho a la libre movilización, a la libre expresión, que hayan las condiciones para que puedan retornar los exiliados, que ustedes a los medios de comunicación se les deje trabajar en paz. Es el pueblo de Nicaragua. Así es que es absolutamente absurdo lo que Daniel Ortega dijo. El pueblo de Nicaragua es quien demanda, clama que haya paz, que nos permita trabajar en paz, que nos permita progreso, oportunidades para todos y todos y que nos dejen de matar, de encarcelar, que libere a los más de 130 presos políticos que aún existen, que dejen de capturar a diario. Así es que él está tratando siempre, ¿verdad?, de vender una imagen distorsionada de lo que ocurre. Aquí no ha habido un golpe. Acá, más bien, Daniel Ortega, la dictadura de Daniel Ortega ha estado en guerra, en contra del pueblo de Nicaragua, un pueblo desarmado que, haciendo uso de la lucha cívica, está demandando un cambio, democracia y justicia a través de elecciones adelantadas que nos permitan unas reformas profundas al sistema electoral, que nos permitan a todos poder elegir en unas elecciones transparentes y limpias. Suyén, cuando vemos a un Daniel Ortega en esta posición, bueno, era un día antes de que se apliquen ya el reglamento de las sanciones para su esposa, su hijo y otros funcionarios allegados bajo la ley Manisky, ¿esto lo ves como súplica? O sea, se muestra sumiso ante el imperio Ortega, diciendo, déjenos vivir en paz, déjenos en paz, yo no le hago nada mal a nadie. O sea, es como una, si de alguna manera súplica, decirle, si yo estoy aquí y mi familia no le hace daño a nadie, ¿cómo lo podrían tomar? O sea, es en ese sentido, pues, porque es como una súplica ante esta ya fuerte aplicación de sanciones, después y que viene con varios candados financieros. Sí, sin duda Daniel Ortega sabe que él está realmente derrotado, que él es repudiado por la gran mayoría del pueblo de Nicaragua, él sabe que está absolutamente aislado, que no tiene respaldo internacional, que nadie cree su discurso de que aquí ha habido golpismo, y está claro de que la comunidad internacional sabe, ¿no?, los crímenes que se han cometido en Nicaragua y que además están muy informados de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo a diario. Así que él sabe que el cerco ahí va estrechándosele y que él tendrá que ceder al pueblo de Nicaragua y a la demanda de democracia y justicia. Así es que sí, en efecto, un discurso de alguien que sabe que sus días están contados y que está derrotado. El tema del ejército de Nicaragua su discurso a la versión oficial de que había como un intento de golpe de Estado. ¿Cómo lo toman ustedes? Y esto para afuera, ¿será que ya está siendo mal visto Avilés ante los ojos de los Estados Unidos? Muy en la defensiva y absolutamente repudiable, pues, el discurso de Avilés, plegado absolutamente a un discurso que todo el mundo y a nivel internacional, pues, y a nivel nacional, sabe que es mentira. En realidad, también un discurso de alguien que sabe que pronto tendrá que irse, que este régimen se está acabando. Él, como general realmente del ejército, tendrá que responder la gran interrogante de por qué el ejército no hizo y no ha hecho nada para desarmar a grupos irregulares, a paramilitares que cometieron crímenes de lesa humanidad en todo este año y medio y que siguen, que siguen ahí a la vista y paciencia del ejército, pues, actuando, actuando en violación a los derechos humanos. Es un discurso realmente de alguien que está también con mucho temor y que muestra que falta poco, falta poco tiempo para el cambio. Pero realmente muy repudiable, repudiable el querer echarle la culpa a una campaña de desprestigio cuando ha sido evidente, ¿no?, que el ejército no ha actuado conforme a la Constitución y ese discurso, pues, absolutamente partidista y respetuoso, de hecho, de la Constitución y que amerita la actuación en este periodo de la renuncia a él realmente. Cuando él mencionó y responsabilizó, culpó a la ONG, no mencionó y no especificó qué ONG o qué personajes de ONG estuvieron sondeando con algunos militares leales para ver la posibilidad de un golpe, que dieran un golpe de Estado. ¿Hay ONG que se prestaron a esto, su bien? Por supuesto que no. Aquí lo que ha habido más bien han sido sociedad civil, ONG, que por años han trabajado a favor de la democratización, a favor de la institucionalidad, de los derechos humanos, y lo que hemos visto más bien es un Estado que ha violentado los derechos humanos y que ha arremetido en contra de estas organizaciones por ejercer su labor de defensores, como el caso del CENID, y a veces de educación, ¿verdad? Y además han arremetido en contra de ellas por realizar efectivamente su labor en violación a su derecho a laborar y a continuar con sus proyectos que muchos de ellos están vinculados a la construcción de la ciudadanía. Así es que aquí ese discurso cae por su propio peso. Nadie ha creído, nadie a nivel internacional se ha comprado de que aquí había un golpe de Estado. Todo lo contrario. Está documentado por la CIDH, por el GIEI, por la Oficina del Alta Comisionada, que aquí han habido crímenes de lesa humanidad, que debe, hay una demanda internacional de que aquí se esclarezcan los crímenes que se han cometido, que cesen las violaciones a los derechos humanos, que les permitan el retorno a las organizaciones de derechos humanos. Así es que no existen tales organizaciones, aquí nunca ha habido un complot, no ha habido financiamiento para ningún golpe de Estado. Gracias, Uyen, por tu intervención y la posición, ¿verdad?, como MRS ante las últimas declaraciones tanto del general Avilés como de Daniel Ortega. Vamos también a establecer un contacto con Francis Valdivia. Francis Valdivia es hermana de Franco Valdivia, el joven universitario que fue asesinado en Estelí. el crimen como este y más de 326 no han sido aclarados ni investigados por parte de las autoridades en Nicaragua, las Madres de Abril. Francis es parte de la organización, la Asociación Madres de Abril, que es conformada por madres familiares de personas asesinadas producto de toda la represión que se dio desde el año pasado en Nicaragua. Hicieron una alianza, si podríamos decir una alianza o un convenio, más que todo firmaron las Madres de Abril con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Tenemos ya a Francis. Francis, solo te pido que gires un poco el teléfono de forma horizontal o de forma horizontal, lo pones de forma horizontal para el otro sentido, en el otro sentido horizontal. Si tenés que darle el... Desenllabar la pantalla. Que le desenllabar la pantalla. Hay que desenllabar un poco la pantalla, Francis. Ok. No, entonces es que se cae así. Bueno, vamos normal entonces, Francis, porque no la pudiste maniobrar, así que démonos. Aquí dándole las coordenadas. A Francis Valdivia, que es de la Asociación de Madres de Abril. Francis, gracias por acompañarnos a esta hora. Queríamos que nos hablara un poco el sentido y el objetivo de este convenio que ha firmado la Asociación de Madres de Abril con la Alianza Cívica. Te escuchamos. Buenas tardes, Lucía. En efecto, la Asociación Madres de Abril, el día de hoy, realizó un marco de colaboración específico con la Alianza Cívica por la Francia y la Democracia, a la vez con la Unidad Nacional y con la Estitulación de Movimientos Sociales. Esto se debe a diversas sesiones de trabajo que tuvimos hace aproximadamente dos meses y que al final definimos y acordamos establecer este marco de colaboración específica. El objetivo de este es, en primer lugar, reiterar que la Asociación Madres de Abril, nosotras como familiares de personas asesinadas, continuaremos exigiendo al Estado de Nicaragua la verdad, la justicia que tanto necesitamos para que Nicaragua realmente pueda pasar a una democratización como país. Sin verdad y sin justicia no puede existir democratización. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los principales objetivos. AMA continúa siendo independiente y autónoma. Sencillamente hemos definido establecer marcos de colaboración específicos con estos sectores que están trabajando los temas igual para avanzar en estos aspectos. Yo me acuerdo el año pasado había llegado un nutrido grupo de madres, familiares, de víctimas de la represión a la... Y te pusieron denuncias porque había que agotar todos los mecanismos internos para buscar esa justicia. ¿Qué ha pasado con esas denuncias que ustedes presentaron ante la del Ministerio Público? Todas las denuncias, Lucía, se encuentran totalmente archivadas, las que interpusimos denuncias en aquel momento. Incluso hay casos en los cuales existen pruebas científicas como lo son los casos de Estelín, en el caso del asesinato de mi hermano, en el caso del otro estudiante universitario, Orlando, que cuentan con autopsia. Sin embargo, todas estas pruebas y todas las investigaciones que impulsamos y todas las acciones que realizamos se encuentran activadas. A nivel de los otros territorios, igualmente, en alguno de los casos, no recepcionaron la denuncia. Sin embargo, existe una negativa para acceder a la justicia y las instituciones que se supone que deben de realizar estas investigaciones están totalmente parcializadas. No es una noticia nueva que en Nicaragua no existe independencia de poderes. Franci, eh...